Yo mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Muy buenas noches, queridos jugadores. Qué alegría es para nosotras poderles llevar la diversión de cada uno de nuestros juegos hasta sus hogares. Te saluda Charlyn Walter cuando reloj marca las nueve en punto de la noche, el día de hoy, lunes, 3 de octubre del año 2022. Antes de iniciar la diversión con premiados, le damos la bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Te deseo muchísima suerte, ten tu boleto en mano porque se viene su primer dígito y este es el 4. Segundo dígito, atentos. Este es el 7. Primer número ganador es el 47 con su catrachada Catre. Segundo número ganador, su primer dígito 2. Segundo dígito, atentos. Este es el 4. Segundo número ganador es el 24 con su catrachada Tamal. Con gusto, repito, los dos números favorecidos para premiados son posición 1, 47. Posición 2, 24. Continuamos pegando y ganando con pegatres. Te deseo muchísima suerte y espero que tengas tu boleto en mano porque viene su primer número ganador. Suerte. Este es el 53. Segundo número ganador al comité. Este es el 56. Tercer y decisivo número ganador, 77. Con gusto, repito, tus tres números favorecidos para pegatres son 53, 56 y 77. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad junto a Natalia Pérez. Muchísimas gracias, Charlene. Claro que sí. Pero antes, querido jugador, ¿te gusta el deporte? Multiplica tu pasión con Apostemos. Apostemos, la casa de tus apuestas deportivas. Se viene tu primer dígito para diaria, 5. Segundo dígito, 5. El número favorecido es el 55 con su símbolo de sueños, holas. Muchas felicidades. Pero si estás buscando multiplicar tu premio, se viene tu esfera. Se viene tu esfera ganadora para Multi-X. Suerte, porque esta es jugada gratis. Y recuerda que tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Si eres jugador para más uno, atento, porque tu número favorecido es... Suerte. Cero. Con mucho gusto te repito tus números favorecidos. Para diaria, 55 con su símbolo de sueños, holas. Para Multi-X, suba gratis. Y para más, uno, 55 más cero. Muchas felicidades. Nos despedimos deseándoles una linda noche a cada uno de nuestros jugadores. Y que recuerden, Natalia, que ganarse la loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito, yo me gané la loto. Nos vemos en el próximo sorteo loto. Loto. Dejame.